¡Suscríbete al canal! 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 pero estamos manteniendo la camara en casa entonces, el amor de Dios también le dice que el amor de Dios es una persona que le dice que le descancerá cada una espada más vieja y la familia y la familia entre otros me ha gustado que los hombres no tienen lluvia entonces los hombres no tienen un placer los hombres no tienen luchan si los hombres no tienen una oportunidad si el hombre têm podido cuando alguien está dando la comunidad si el hombre está dando la vida por ejemplo o el hombre está dando la vida No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no, 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 no. ya mi mamá alamor jd alamor ala di amfo programoto ala security bg force lady la security chief bg din din force lady canadi amu nika di amule be call manager la nyan dile Fombe maik mutalele bang Fue la fta le podium Uye muf bang Ayeta red carpet Because alfa le kana dia Fos le diifatu ba Kabirina ke way Ayem kumandi Kana na podium Uye muf Nindi amo bekela don't move my podium Ngae no problem Nde la podium uye muf si no no security no security this was last time to speak you will hold a microphone for me my microphone because this is my first time and this is the first lady president adam barros wife i could only say yes to her okay ma and i did as he requested program o program o program nakera abebe nafuno kola because nka record facebook live but i sat down and i was listening to her you know she said a lot but i ain't i've done tomorrow minky a cool summer kote let me not hold a microphone for the decide i am illa kanteo for alia jenny momen kadoo so konakal afika state house on malah kamala guru at the phone call him a malamune balibigate anode we malamune pro le mode so nina hamadjiti so i need to be folk sero kate fi kola i need to be a for a manu kunde ae kwele de kabefo kakor dani kome kore dani mea lanko na state house on mo kagek malah state asu musu flow nil tema kei joutu ni niole kei fengken yola i gina ke fatu kamara ni mama y no hay que decirle que no hay que decirle que no hay que decirle. No, 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 no. 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 No, no.